Hola, buenas tardes mi gente, saludos, iniciamos, vamos a compartir el live mi gente, aquí está el power, aquí están los muchachos hoy incendios, vamos a ver, vamos a compartir el live, dando un recorrido mi gente aquí por la ciudad de San Francisco de Macorís, viendo aquí el cierre de los colegios electorales, que ya pasaron las elecciones, ya los colegios están cerrando, ahí están los muchachos de los SWAT, que andan con nosotros, wey que es lo que es mío, que anda dando una vueltita, aquí está la policía también, policía de la junta, wey que es lo que es, encendido, con power mi gente, ya ve el toro sin soga, míralo ya, aquí está la policía de la junta aquí, supervisando los colegios, como están todos, vamos a compartir el live, mandalo por los grupos mi gente, que aquí está el toro, wey tirapeu, ahí está encendido, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, Iván, ahí está Iván, yo no voté Iván, no tuve tiempo Iván, vamos a ver, aquí están todos ready, dice aquí todo cerrado, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, ahí con los muchachos, cuidado, dime toro, de lo que es, el toro sin soga aquí, hoy anda ahí con la, con la chaqueta de policía, que es lo que es lo mío, encendido el toro sin soga aquí, con power, vamos allá, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, oye, el toro es famoso en Nueva York, wow, que power, el hombre encendido, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ahí está, Lourdes Reyes, saludos Lourdes Reyes, cargo a la carnaval de Santiago, llegando y compartiendo, vigente, ustedes votaron, cómo le fue, bueno, primo, no tiene calor, el primo, ese primo, carajo, con ese, con ese, el diablo, como es que cae ese abrigo, ese primo, ahí, mi gente, ahí está, gracias, ay, dios mío, con ese, oye, allá, la gente mía, vénelo allá, encendido, con power, vamos a ver aquí, el toro sin soga, vamos allá, vamos allá, vamos allá, señores, estamos dando una vueltica aquí, mire el primo, vamos arriba, vamos arriba, vamos a ver, llegando y compartiendo, aquí la gente mía, aquí está Corcino, Corcino en la casa, vamos allá, vamos allá, con power, con power, los colegios electorales, aquí están los muchachos, la policía municipal, aquí, la policía electoral, cerrando los establecimientos, los centros de votación, tú viste, yo voy a agregar a mi hermano y toro, ese tamagotero que trae, trae, trae y toro, tienen, vamos allá, toro, cuidado, toro, cuidado, toro, que aquí están aquí, wey, ya los colegios están cerrando, mi gente, hasta las 5 de la tarde, era la votación hoy, como pueden ver aquí, los muchachos están encendidos, con power, llegando y compartiendo, mi gente, y los poderosos míos, no están aquí en brecheo, los poderosos míos, ¿dónde están? ¡Oh, Anderson! ¡Oh, Anderson! ¡Ey, qué duro el hombre! ¡Vamos allá! Sí, lo cuento que tú vas a grabar allá, de resto no acá. Un día de esto, no te preocupes, que estamos por allá. ¡Wey! ¿Qué es lo que? Los votadores míos, mírenlo ahí, la gente de oro, los votadores, mírenlo allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos allá, vamos allá, vamos allá, cuidado por aquí! Vamos al power, mi gente, vamos al power, llegando y compartiendo lo poderoso mío, las cero estrellas, vamos a ver. Muevan las estrellas, que aquí están y van. Y van hasta aquí de temprano. Señores, miren, hay una calor encendida, ¿eh? Hay una calor encendida. Intenté ahorita a ver si salía, pero el calor es tan grande que el teléfono se apaga. ¡Miren allá, ahí está! Señores, anda, ahí está mi niña, hay una calor, miren, mata gente aquí, sin relajo, júreselo, lo que hace. Eso está increíble. Elga Agramonte, llegando y compartiendo, a nombre de las farmacias nacionales, Mike Light Natural, de la Cabaña Saber, Centro Médico Siglo XXI, Grupo Caballero, ¡eh, qué es lo que es, muchacha! Centro Médico Siglo XXI, ¡eh, mi doña! Al nombre de Dr. Ramón Román, urólogo, el mismo Centro Médico Siglo XXI, tercer nivel. Ahí está el Dr. Ramón Román, urólogo. Ahí está, me mandaron la primera 100 estrellas, ahí, Iván Chifino, ahí está Iván. Acaríciala, Iván. Iván Chifino. Sí, señor, estamos en vivo desde San Francisco de Macorí, provincia de Alta República Dominicana, dándole una vuelta por los colegios electorales, mi gente, a ver cómo está el proceso, que está todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios. No ha pasado nada. Ay, ya, señores, vean a Ari. ¡Uy, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá está primero, Ari! ¡Ahí está, Ari! Ari, de todo para comer, ahí está, señores. Cuidado, Miguelina. Saludos, Miguelina, 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 Miguelina. Tienen 100 estrellas más aquí de Hagner Vargas, otro de los poderosos que acaba de llegar, llegando y compartiendo Hagner Vargas, Jackie Payán. Ahí está, licenciada Mari, al nombre del Grupo Gavín Fernández Inmobiliaria, para comprar su casa, apartamento del Grupo Gavín Fernández. Al nombre también de Glenny Paca, vendiendo barato, Duarte Quinaos, está de Glenny Paca, de Tati Bonilla, Tati Bonilla, Tati Bonilla, por la compra, cada 300 pesos, el SIA su boleto, ya está participando para la rifa de tres premios, como te iba a decir a la madre, en el Glenny Paca. Al nombre de Aguarrandi también, mi gente, Aguarrandi, que viene con muchos premios para su cliente, Aguarrandi, ¿eh? Así que ya ustedes saben que viene Aguarrandi, con muchos órdenes de compra, electrodomésticos, ¿eh? Fines de semana, ahí está Aguarrandi, compra su botellón de agua, el SIA su boleto, y ya está participando de la rifa de que viene Aguarrandi, con mucho power, ¿eh? Aguarrandi, vamos a ver, seguimos por aquí, mi gente, doscientas estrellas, llevamos hasta el momento, inició el power con Candela, hoy Candela, que aquí está el toro, muy, el toro, cuidado, con los ojos que hacen líos ahí, los que andan comprando cedulillas, digo, ya no están comprando, ya, ya pasó, pero vamos a ver, lo que están ahí contando, cuidado si hay más líos lo que están contando, pero en Aidy Burgo, ahí está, en Aidy, todo el poderoso que acaba de llegar, con power, eso, ay, 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 ahí está, Katy Vargas, saludo Katy Vargas, Joel Flores Abreu, encendido Joel, ahí está, vamos a compartirlo, Bismarck, que es lo que es Bismarck, tienen cien estrellas de, Dol, Domin, King, Cadena, saludo, ahí está Domin King, Cadena, que me manda cien estrellas más, con power, Domin King, Cadena, me manda veinte también, ahí está, 120 estrellas ahí, Domin King, Ernesto Hernández, llegando y compartiendo, Ernesto Hernández, vamos al power, vamos al power, vamos al power, vamos al power, que es lo que, que es lo que, vamos a ver señores, que hoy, hoy sí, hoy sí, hoy sí se sabe quién es quién, hoy se saben los ganadores, hoy se saben los perdedores, hoy se saben los brincadores, hoy se saben los gritadores, hoy se saben quién va a celebrar, hoy se sabe todo, hoy sí, hoy sí, ahorita, ahorita, ahorita están los gritadores, ahorita están las celebraderas, ahorita están los reclamos, wey, bueno, que ahorita hicieron fraude, que el algoritmo, que esto, mi diablo, bueno, siempre la misma mierda, por ahí va, sí señor, aquí está el toro, poniéndolo en la promotación, Domin King, Cadena, se me manda veinte estrellas más, Domin King, Domin King, Domin King, Domin King, Domin King, ahí está el toro, boom, vamos a ver, seguimos por aquí, por la avenida Libertad, la avenida Libertad, wey, mi niño, ahí a ver el toro sin soga, mi gente, el toro sin soga, señores, que anda concieron, una guagua nueva, mira ahí, una guagua nueva, mira, cero policías por ningún lado, ay, 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 eso por chacar, hey, de los míos, que los que, los muchachos, encendidos ahí, los departamentos de Antimostino, los muchachos, los suas, que cuidado, vamos a ver, los muchachos andan con power, aquí con power, con power, con power, cuidado, cuidado, ya no lo suan, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos a ver, el que mandó estrellas aquí, Nelia Valle, me mandó 50 estrellas, Nelia Valle, incendía Nelia, Nelia Valle, con power, 490 estrellas, ¿dónde está Hidalgo Álvarez, dónde están los poderosos, dónde está, Rosnelli, dónde está, Virgo Felina, mándale, mándale el grupo, mándale el grupo por el grupo, mándale el live por el grupo, perdón, por el grupo, por el grupo, mándale, envíale, envíale por el grupo, estamos incendidos aquí, que lo que, de lo mío, lo cante mío, aquí, lo cante, lo cante, lo cante, lo cante, todo lo gente dura, que lo que, de lo mío, todo bien, todo bien, allá, ajá, agárrala, cuidado, con los poreos de hoy, cuéntense bien hoy, José Conce, no den cuerda, señor, no den cuerda, que por eso, están lambidos mucho, no den cuerda, porque ganen, celebren callados, tranquilos, y no se pongan a la escuela, que es un sábado, García Arlén, saludos García Arlén, sí, muchos problemas, vamos ahí, a mi niña ahí, o la lentecito, seguimos con Pau, vamos a ver, seguimos por aquí a Toa, cuidado, wow, que lo que, que lo que, vamos a ver, 690 estrellas, con un fuertazo aquí, de Hagner Vargas, Hagner Vargas, Hagner Vargas, que me manda, 200 estrellas, brillantes, relucientes, potentes, vibrantes, Hagner Vargas, Hagner Vargas, de lo poderoso, vamos a ver, mi gente, que aquí está el toro, llegó Macumba, llegó el Macumacu, ahí está, John, Heidi Acosta, me mandó 20 también, yo, Heidi Acosta, viene, Ive Clemente, con 20 estrellas más, y está ahí, Ive Clemente, llegando y compartiendo, vamos a ver, mi gente, aquí está encendido, 730 estrellas, y lo poderoso, mijo, que vienen por ahí, encendido, señores, hay una calor, mata gente, sube, y generalita gracia, la luz me fue anoche, a la una de la noche, después que llegue de Inline, mi gente, hoy también, llegó a las 4 de la mañana, y eso fue, una predica que yo tenía, el abanico a toa, y eso no se sentía, y ahorita intenté salir, y aquí el teléfono se le apagó, y yo dije, bueno, vamos a esperar más taidecitos, para dar una vuelta, porque mira, eso sí le dé barata a la batería, los teléfonos, esos teléfonos, los iPhone se ponen, mira, cuando le de ahí soy así, mira, que quema, ya tú sabes, Robin, saludos Robinson, Robin, tú loquito Anderson, saludos tú loquito, vamos a ver, vamos a ver, le están echando un poco de aire a la goma, a la goma de la guagua, el incendio, aquí está señora, vamos a ver, vamos al power, aquí señores, este motor es eléctrico, 100% eléctrico, mira aquí el primo, convertido en eléctrico, salto, y él lo puso, él lo puso de eléctrico, verdad, aquí no hay gasolina, aquí no hay humo, el gaso, aquí no hay emisión, eso lo hizo usted mismo, verdad, ese invento, tengo 8 motocitos convertidos, eléctrico, mirenlo ahí, verdad, de una máquina eléctrica, mirenlo ahí, 100% eléctrico, esa es la batería, la batería, usted lo vende, que es lo que usted hace con motores, usted lo hace con motores, para que la gente vaya cogiendo conciencia, que podemos trabajar sin gasolina, eso le llaman, como que le dicen a los vehículos eléctricos, es híbrido, no es híbrido, no es híbrido, 100% eléctrico, ah bueno, tengo un motor de eso, una combinación, de gasolina y eléctrico, esto nada más eléctrico, ese es eléctrico, eléctrico 100%, ahí está, ok, ahí está, miren como arranca esa máquina, miren, ayza, oye primo, tiene que buscarme un motor de eso, la gasolina está cara, tiene que hacerme uno a mí de eso, voy a poner el motor mío, el azul, sí, voy a poner el azul mío así, de máquina eléctrica, cuidado señores, aquí anda la gente, cuidado, vamos allá, vamos allá, vamos allá, huy, 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 a todo aquí, he encendido con power de toro, allá va, cuidado señores, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, eléctrico 100%, híbrido es con 2 de la 2, tiene la gasolina y eléctrico, por eso es híbrido, vamos a ver mi gente, aquí está Handler Vargas, que vuelve y me manda 100 estrellas, brillante, reluciente, potente, vibrante, Handler Vargas, el diablo, por esa planta le va a dar la más corriente, héroe ese, su virgen, y que planta es esa, mira, mira que planta, vamos por esa planta, que están poniendo el chino ahí, eso es para más corriente, héroe, el diablo, vamos por eso que se está yendo la luz, que están conectando la planta, wey, que lo que, vamos a compartir esta vaina, ese es rápido, con esta las manos, elvin Manuel, sí, él tiene varios motores, él lo hace el mismo, él, él me sigue desde la pandemia, y la primera vez salió una vez conmigo, yo salí con él ahí, un motor de eso, él vive en Estados Unidos allá, el hombre sabe de eso, es un invento dominicano, mi gente, un invento dominicano, seguimos encendido Juan, saludo Juan Marte, saludo Juan Marte, Miguelina, cita, saludo, y aquí está, Iliana Mariel Rodríguez, ahí está Fide Filpo, ahí está el encendido, sí, y sabe de eso, sabe de energía, de esa vaina, es un super gato, un motor de gasolina, y lo puso así de leche, María Rodríguez, saludo María Rodríguez, ay, 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 en realidad, yo no sé si él lo vende, él lo hace, porque le gusta hacerlo, y él enseña, oye bien, él enseña a la gente, que lo haga, que es mejor todavía, porque con eso, tú puedes emprender un negocio, sí, él enseña, él da clase, güey, él lo hace para su uso, pero él da clase para eso, vea primo, que usted no lo vende, los motores, ¿verdad? usted enseña, ahora damos clases, para que la gente pueda aprender, a fabricarlo, exacto, que es mejor todavía, es verdad, es mejor todavía, usted puede ver, como se han de motor, como se fueron allí, peta, a todos, Jesús Santísimo, ahí están señores, ya usted sabe, usted que con una clasecita, atención la gente del exterior, de Santiago, de cualquier otra provincia, que venga aquí, que el hombre está aquí, le enseñan, ese eléctrico, eléctrico 100%, vamos a ver, que están contando todavía, cómo van a saber quién gana, están contando, ahora que van a comentar, yo de él, que con se saludo, yo de él, que 830 estrellas, este Iván, que no está cariño, Iván, Iván, busca la gente, Víctor Figueroa, saludo Víctor Figueroa, ahí está, Digna Yubra, llegó Digna, llegando y compartiendo, Digna Yubra, Ibe Clemente, vamos a ver, claro Iván, así Iván, acaricia al Iván, mil estrellas, brillantes, relucientes, potentes, vivos grandes, llegó Iván, acariciando ahí, Iván Chifino, señores, el hombre de Miami Beach, que también se está quemando allá, allá en Miami, de la calor, porque Miami aquí es lo mismo, es lo mismitico, es lo mismo, lo único que hay edificio, es más bacano, pero hacer la misma calor, es lo mismitico, allá se está quemando Iván, allá no puede Iván andar en el, en el, ¿cómo que llaman? en el Ferrari, no puede andar el convertible, porque se le quema, se quema, se quema la cabeza, se suelta, mata gente allá, así que ya usted sabe, yo mismo, si usted creía que yo iba a salir temprano, yo salí, y cuando ese soy me dio, dije yo, espérate, ay, yo sufrí paludismo, ese soy me da, y cuando viene a ver, tuve yo inconsciente, en el centro médico siglo XXI, no, ahorita, vamos ahorita, ahorita, vamos para parte como quiera, vamos a ver, aquí está el toro, sin soga, mi gente, el toro, y de Miami peor, claro, aquí en Miami, hace igual, la misma vaina que aquí, Willy Glow, saludos, Willy Glow, los tigres de la noche, los tigres de la noche, los tigres de la noche, trabajan todos los días, hasta hoy están trabajando los muchachos, los tigres de la noche, los tigres de la noche, todos dan descanso los pobres, 1.830 estrellas, llevamos con power, acá, ¿dónde está Hidalgo Álvaro?, ¿dónde está Burgo Felina?, ¿dónde está Rosnery?, ¿dónde está Wendy García?, ¿dónde está García García?, ¿dónde está Álvaro García?, ¿dónde está Wikelin?, ¿dónde está Roda?, los otros poderosos están aquí, ¿dónde están?, Giovanni Montilla, Dios mío, no, Iván está aquí hace rato, que aquí no te vistas con los ajenos, que en las calles te desnudan, cuidado, cuidado aquí, vamos a ver, Rafael, Aristide, saludo Rafael, Néstor, Fortuné, Vicente, ay, 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 desde Boston, saludo Boston, Pimentel, Eduardo, desde Boston, compártelo, manda tu estrella, allá de Boston, milagro Herrera, saludo, Bismar, al nombre de las farmacias nacionales, My Life Natural, de la cabaña Sabel, Centro Médico Siglo XXI, el doctor Ramón Román, urólogo, Agua Randy, mi gente, que viene con muchos premios, para su cliente, Agua Randy, con órdenes de compra, fines de semana, de todo, doméstico, de todo, compre su botellón de agua, si es su boleto, ya está participando, ahí está Randy, señores, que viene con muchos premios, a celebrar su 19 aniversario, Agua Randy, al nombre del grupo, Gabin Fernández, inmobiliaria, para comprar su casa apartamento, grupo Gabin Fernández, y al nombre de Glenny Paca, vendiendo barato, Guarte Esquina Oso, está de Glenny Paca, toda la ropa, mi gente, nueva con su etiqueta, en el Glenny Paca, con la compra de cada 300 pesos, le regalamos un boleto, y está participando, de la rifa de tres premios, con motivo de la madre, en el Glenny Paca, Guarte Esquina Oso, y Alte Sá, metan mal, María Rodríguez, saludo María Rodríguez, ahí está, Lenny, Daniel, llegando y compartiendo, bueno, Michelle Rivera, saludo Michelle Rivera, Jocelyn Rodríguez, aquí está, Christopher RD, el toro, el equipo, con colcino, con colcino, señor, vamos allá al hombre, wey, vamos a quitarle un motor, wey, wey, se oye el diablo, Macumba, así, ahí está, Jairo Vestance, saludos Jairo Vestance, ahí está, Ramiro Barrío, que pregunta, y en la noche, no pregunta por la noche, y gózate este que en la tarde, que tú lo estás viendo, estate tranquilo, que en la noche lo que hay es, conteo de votos, y actualización en la página, tú, a saquei toro de nuevo, y toro que tiene gente robando brincos, y eso policía pasando hambre en esos centros de votación, y tú hablando, de la noche, estate tranquilo, si salen, yo salgo, no te desesperes, no te desesperes, seguimos, mi gente, cuidado, wey, 1830 estrellas Vamos a ver Vivan señores El presente Olvídense del futuro Que el futuro es incierto Ustedes no lo van a adivinar nunca Víbase el momento El ahora El ahora Ya después Ahorita vemos Cuidado por aquí señores Que aquí está el todo Sí señores Carolina Polanco Yo con una hambre que tengo Ay santísimo Hoy está todo cerrado Hoy la necesidad y la hambre Me va a matar José Torres Saludos José Torres Basilio Duarte Encendido Oh Oh Ajá Ay 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 Primo Catherine ¿Qué fue? Catherine ¿Qué? Reynoso Vamos a ver Catherine Reynoso Seguimos por aquí Gracias a Dios Que está como no blandito Porque mira Esto está cabrón Esta calor Está cabrón Josué Salaya Ahí está Salaya 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 Bueno señores Aquí está Ahí va No Aquí está Hoy Ay ay Uy Coño Este hombre Metiéndose una alita De loco Está deseo de meterme una alita Medio Cuidado Que no votan Que no votaron Ah pues no le digan Lo de ustedes Y no votan Uy Vamos 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 ahí Toro Un ladrón Ahí lado mío Ahí Esto es de los tuyos Ahí Esto es de los tuyos Ahí De los tuyos Y todo Vamos Vamos Ey Nata Los más duros Y lavadores más duros Velo aquí Los más duros Lavadores ya más Pero vean que Espérate Espérate Tú no me quisiste la baila guagua La última vez que yo fui Vaya de ahí Vaya de ahí Es mentira No es duro nada No es duro nada Es duro Y el hombre Y el hombre El hombre Que venga la baila Ay 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 Vamos a ver Seguimos por aquí Cuidado Uy Hidalgo Ay Llegó Hidalgo Álvarez Santísimo Llegó Hidalgo Álvarez Por ahí viene Burgos Perlina Llegando al cuartel Llegó Hidalgo Bueno 1833 Vamos a ver cuántas van a llegar Señores Que este es el aire hoy Cuando viene a ver No se sale más hoy Digo yo Lo vamos a ver Yo voy a estar pendiente Yo estoy en la calle Abrigado Y la pasó la llena de gasolina Mira Mira Fide Llena de gasolina Por si acaso Ay el toro Cuidado Se metió por allí Ay santísimo Vérate Le viene una vaina Una guagua Me choca La guagua Esa guagua le conviene Coicindo Mira El mismo color De la policía Mira Un grito Allá van los muchachos Ya de su Incendido Ahí Llegando 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 Va a beber Bueno Si la guardaste Te la puedes beber En tu casa Pero no va a haber Negocio abierto Ahí está señores Llegamos Vamos a ver A los poderosos Como van las estrellas Llegó Hidalgo Álvarez Llegó ahí Fide que está Encendido Iván Chifino Que está por ahí De hace rato Vamos a ver Mi gente Mando su costazo Ahora que estamos aquí Vamos a saludar Una cuanta gente Los que estamos aquí Parados Marta Valdés Saludos Marta Valdés Ay 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 Gracias a Dios Que se nubló un chin Miren La temperatura Te ve bajo un chin Porque miren Esto está Esto está cabrón Esta vaina Hidalgo Álvarez Ahí está Hidalgo Que me manda Un puestazo De 500 estrellas Brillantes Relucientes Potentes Vibrantes Acariciándola Hidalgo Acaríciala Iván Que casi me voy Elena Reyes Saludos Elena Reyes Toro No va a salir de nuevo Ahorita Ah bueno Ahorita Vamos a salir Vamos a ver Que el toro Me dijo Que va a salir Ahorita otra vez Si Por parte Que salen Hay que estar pendiente Ya tú sabes Uy Francis Baez Dímelo Francis Baez Con power Francis Baez Viene otro puestazo De 500 De 500 De Burgo Felina Si vamos a ver Todo lo dijo Que si Burgo Felina Que pueden salir Ahorita Vamos a estar pendientes 500 estrellas Más En nombre De OH Rencar Donde rentan Los mejores vehículos Mi gente Vehículo 900 OH Rencar Si señor Ahí está 500 estrellas Más De Iván Chifino El hombre Acariciándola Vamos a ver Seguimos con power Mi gente Seguimos encendidos Vienen 23 Estrellas Más De Mi esposa Rafael Isaac Cuidado Si Tengo que comer algo No No Es que está todo cerrado Ahí está encendido Mi gente Vamos al power Vamos arriba Vamos a ver Ya tú sabes ¿Convertido al señor? No Yo estoy convertido al señor En 2003 Pero la conversión es de gasolina ¿De gasolina hay motores? Ay yo pensaba Hombre Mirenlo aquí señor El motor de verdad ¿Quieren hacer algún video Con los proyectos que tengo? Miren el motor aquí señor Atención a los muchachos Emprendedores Los mecánicos Que quieran aprender A convertir un motor De gasolina Eléctrico 100% Aquí está el flow Míralo aquí El generador Mira hay pasta De gasolina ¿Se ha embrado? Sí No, no Porque ve Mira Hay de ver Ahí no hay manguera Ahí no hay carburador Ahí no hay de nada Ahí está 100% Ah incluso Mira aquí Eso es diferente Mira Eléctrico ¿Qué parte pertenece al motor ahí? Eso es como el generador ¿Verdad? No Ese motor recibe la energía La energía Vamos a mover Ahí está señor El hombre es un científico Dominicano Es 100% De pura cepa Pero déjame decirte Yo son Empecé a los 11 años Trabajar mecánica de motores Aquí conozco la alegría Y conocieron a Luisito El mejor mecánico de aquí Ese es un mecánico Que tuvo un accidente Con Con un motor de bonao Que trajeron los patrulleros Me acuerdo yo ese día Él lo arregló Y en la noche salió Andando en el motor Ajeno Y tuvo ese accidente ¿Dónde usted imparte los cursos? Para cualquiera Nosotros estamos en Pedro Gómez Eléctrico En YouTube Solamente Ah, usted tiene un canal de YouTube para eso Tenemos un canal de YouTube para eso Y también tenemos un grupo de WhatsApp Que se llama Futuro Eléctrico Ahí usted dice todo lo que... Ahí lo que queremos es que la gente conozca Que hay otro medio de cómo uno desplazarse Ayudando el planeta Que se nos está dañando Y ayudando el bolsillo Incluso el calor que estamos sintiendo Es sobre eso mismo El calentamiento global no está matando Exactamente La gente no está dando cuenta de eso Entonces el grupo de WhatsApp Lo empezamos en el 2018 Para que la gente vaya cogiendo conciencia Y aprendiendo Cómo se puede uno ahorrar dinero Y ahorrar Cuando se va en otro planeta ¿Tiene algún número de contacto? Dele por ahí El número mío gratis es Es 516-369-8917 516-369-8917 Y ahí me pueden contactar vía WhatsApp Es gratis Nosotros no cobramos Porque no tenemos talleres Ni nos lucramos de esto Lo que queremos es que la gente conozca Que coja conciencia ¿El nombre es suyo? Pedro Gómez Ahí está, señores Pedro Gómez, señores Uno de las gente buena De aquí de San Francisco de Macorís Que se preocupa Cuando llegue a Nueva York Voy a salir contigo A hacerle vivo ¿Usted tiene una ya? Eléctrico también Yo tengo una camioneta Ahora mismo eléctrica Ok Excelente Ya usted sabe Yo tengo un chofer, señores Cuando yo llegue para allá Ya tú sabes Bueno, señores Entonces que nos vamos Los poderosos míos Nos vemos ahorita Entonces Nos vemos ahorita Cuídense Los quiero a todos Vamos a ver Vamos a esperar aquí Vamos a caer el teléfono Un chinga Descansó un chinga Bebe agua Refrescarnos Que estamos calientes Ahora mismo Cuídense Los quiero a todos Nos vemos ahorita Vamos allá Bye bye